Más Ha utilizado la más hermosa Usé ese más sexy Pero ahora Se está cambiando Me he visto como una mierda Waduh Asik Musiknya glorific lor Agap Ya, ya, ya 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 Ya Ya, ya Ya, ya Ya Walah mas Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya I think macem-macem Ya 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 ¡Gracias!